10-9 para Luján, 60-55, finalizando la sexta vuelta. Estamos en el séptimo round de la pelea, claro, más claro Humbertito Grondola. ¿Por qué la siga Chapita Guterres? Porque cuando él dirigía Talleres, Chapita iba a ver siempre al equipo Tallarito. Hinchas de Talleres, que no la está pasando bien, ¿no? No, va, necesita urgente un equipo en primera división. Mañana se juega el Clásico Cordobés, uno de los clásicos, Instituto Belgrano. Sin duda, local de Belgrano. Chapita iba y va a ver a Talleres de Córdoba, al más grande cordobés futbolísticamente. Saludamos al intendente Federico Alessandri, señor legislador departamental, Carlos Alessandri. Están acá presenciando la pelea. Ya dijimos, un intendente muy joven, 31 años tan solo. El próximo 30, sábado 30, ¿se acuerdan que iba a pelear el 16? Bueno, se cambió para el 30 en Vélez. En Vélez, Árfil, va a pelear la joya Chávez, Dieguito Chávez. Vuelve Diego Chávez a combatir. Sin duda, que esto es voceo, no hay duda, pero claro, tiene este tipo de cosas el voceo. A veces uno quiere y el otro no. Y por ahí los dos quieren, pero sale esto que ustedes están viendo. Es muy enredado. Por un momento, mire, con el perdón a veces de lo que digo, pero parecería una pelea de perro, ¿no? Que no se piensa y ahí vamos a ver quién va a ganar. Es difícil. No tiene mucha diferencia lo que dijo, una pelea callejera. Tal cual. Basada en la poca estrategia de parte de los dos, priorizamos el trabajo de Luján. Principalmente porque fue el más incesante y el que conectó mejor. El que tuvo realmente mejor puntería. Pero hace falta bastante estilo y sobre todo aprender a defenderse. Quería llegar Luján con esa derecha arriba. Quería levantar con la perca de mano derecha. Busca Juan José Díaz. Fallaba con izquierda y con derecha. Movió bien el corso hacia atrás Luján. Busca Díaz. Es Luján de nuevo. Con izquierda y con la derecha arriba. Aguanta bien el tren de pelea hasta acá el pibe Díaz. Va, digo pibe. ¿Cuántos años tiene el pibe? Séptimo round de la pelea. ¿Los años de quién, me pregunta? ¿De Juan José? 24 años. Es un pibe. Estoy en lo cierto. Quería quebrar con esa derecha caída Luján. Se amaron otra vez Díaz. Que no tiene ninguna intención hasta acá de salir hacia los laterales y pelear desde afuera Luján. Como para dejarlo descolocado en algún momento. Por un momento, ¿cuántos cabezazos que se han dado? Sí, muchísimos. Muchas incorrecciones. Hasta patadas por momentos sin querer. La pausa. Final de una nueva vuelta. 10-9 para Luján. 70-64. Al término de esta séptima vuelta. La diferencia de los asaltos anteriores es similar. Uno que va a buscar y el otro que va y se topa con los golpes de su rival. Ingresamos en el octavo round. Esperando por Chapita Gutiérrez que va a defender por primera vez su título mundial. Super Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Qué linda tarde paseó hoy con Gustavito Vaya. Cuántos recuerdos. Apareciste, Falucho, un montón de veces en la charla. Sin duda. Es un amigo. Amigo de la familia. Es que ustedes dos fueron campeones del mundo de la categoría Super Mosca. Sí, sí, sí. Con diferencia de años. Él le ganó en el 81 a Marullá. Perdón, a Zuc Zulbae. O le ganaste a Matebula. El Mosca. Y le ganaste el Super Mosca a Gilberto Román. Sí. Él en el estadio Luna Par. Estadio Luna Par lleno. El otro estadio Luna Par. Con 20.000 personas dentro del estadio. 12 de septiembre del 81. Hoy el Luna Par es para 12.000 personas. O sea que es muy difícil poderlo hacer todo aquello. Es el segundo boxeador argentino consagrado campeón del mundo en el Luna Par. El primero fue Víctor Emilio Galíndez. En el 74. Diciembre del 74 cuando le ganó a Les Hatchins. Historia viva del mítico estadio. Falucho, ¿vos conocés a un fuerte pegador de Yucatán? ¿Cómo lo va a conocer? Herrera. Es realmente muy difícil. Le ganamos dos veces. Muy difícil. Le ganamos en su casa y después en Italia. Pero muy difícil. Muy difícil. Voy a tener la oportunidad de conocerlo en la convención del consejo. ¿Le mando saludos de parte suyo? Sin duda. Sin duda. Mándele mucho saludo realmente. Lo recuerdo siempre. Para que viene alguien de México, pregunto por él. La pelea con Juanito Herrera cuando captura el título mundial Falucho Lacer después de haberlo perdido con Ibarra. En una pelea escandalosa porque lo robaron en alguna par. Fue un 2 de abril del 82. Perdón. Primero de mayo. Primero de mayo fue, ¿no? Y plena... Plena guerra en Malvinas. Plena en Malvinas, sí. Casi estuvo a punto de suspenderse esa pelea. Sí. Realmente nosotros veíamos toda la realidad de lo que le pasaba a nuestro soldado en Malvinas. Pero bueno, viste cómo es. Pero a veces con golpes innecesarios por parte de... Y le descuentan un punto a Luján por eso. Porque pega detrás de la nuca, amarra y pega encima detrás de la nuca. Era la segunda vez o tercera vez ya que lo hacía. Correcto estuvo Rosa Vaca. Nos damos el lujo de comentar y hablar todo esto porque la pelea no transmite absolutamente nada. Es cada vez más desordenada, cada vez hay más infracciones. Sí, sí, efectivamente. Si lo hubiese hecho antes, quizás el tema del punto. Y quizás que viste ordenado a lo mejor algo o no. No, no. Esto seguiría igual como hasta ahora. Con Luján en pleno ataque, con un desorden total. Con Juan José Díaz que aguanta como puede y responde como puede. Buscando Díaz cuántas infracciones cometieron los dos. Mucho más Luján. Pitazo y final del octavo. 10-9 para Luján. 80-73. Dejamos en suspenso el punto de descuento para contabilizarlo en el final del combate. ¿En qué rincón se grita más? ¿En el de Luján o en el de Juan José Díaz? Los dos rincones se quejan permanentemente de las infracciones. Los dos por igual han cometido muchas infracciones. ¡Luján! Chocaron las dos izquierdas. Más solia la de Díaz. Levanta con la perca de mano derecha. Luján no tiene un boxeo depurado pero que conoce de todas las mañas. Puede haber descalificaciones en cualquier momento si sigue así esto. Y sí, lo que pasa es que lo pisa. Es que la pelea es enredada, no hay duda. Enredada, tremendamente enredada, Falucho. Desordenada, con muchas infracciones. Algunos amigos dirían que es un despelote bárbaro de la pelea. De pelea, de combate, de boxeo, tiene muy poquito. Busca Luján, lo están midiendo con la izquierda. Se amarraba Díaz. Era Díaz el que le tiene el cuerpo encima. Es un poco de lo que era Emi Díaz o Antufermo. ¿Te recuerdas? Emi Díaz o sí. Un poco de eso. Y más o menos, sí. Este tipo de boxeo. Cuando el combate está planteado en ver quién es el más fuerte, a nosotros y a la mayoría del público, no nos deja nada de aprendizaje en el boxeo. Absolutamente. Es una pelea para olvidar lo más rápidamente posible. Sí, pero el boxeo tiene estas cosas, evidentemente. No hay duda que el boxeo tiene estas cosas. Sería muy importante que uno de ellos en algún momento decida algo más. Pero bueno, no lo hace ninguno de los dos, ¿no? Busca Díaz, llegó bien con la izquierda. Levantaba con esa derecha, pasaba con la izquierda ahora. Buen momento de Díaz, eh, Luján ahora que lo da vuelta. Lo estaba midiendo con la izquierda. Lo más claro, los golpes más claros fueron de Díaz en este round. Se amarra ahora. Buen momento de la cabeza, señora. Lo más amigo. Claro, ¿sabés que nosotros cuando hacíamos inflación no nos quejábamos? Porque también la hacíamos. Nos hacían y la hacíamos. Éramos un poco distintos, ¿no? Hoy no es así. Hacían infracciones, pero boxeaban. Sí, sí, pero si hacíamos y nos hacían, lo bancábamos, ¿no? Estábamos acusándole al árbitro que pasa tal cosa. Sí, más atrás. Se ha escuchado tanto al árbitro en esta pelea. Separando ahora, se va la novena y penúltima vuelta. No pudo liquidarlo en los cinco primeros rounds, donde es realmente peligroso Luján. Vamos. Que ya tuvo dos descuentos. Se va a terminar en el noveno y penúltimo round. Es Díaz quemarra con la derecha. La cabeza en el pecho de Díaz. Campana, pitazo, mejor dicho. Y final del noveno y penúltimo round. La pausa y ya venimos en valse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!